En este país las leyes no tienen nombre, hay otros países y nosotros tenemos tristemente esa experiencia, todos los cubanos de la ley tal, la ley de fulano y de mengano. Sin embargo, las leyes en Cuba parten del pueblo, o sea, son el propio pueblo el que las hace.